Hola familias bellas, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartirles cómo pueden hacer sus toallitas caseras desinfectantes, así que quédate viendo el vídeo. Vamos a necesitar dos tazas de agua tibia, un papel toalla, alcohol antiséptico al menos de 70%, jabón de lavar platos y esta parte es opcional, aceites esenciales y crema humectante. También necesitaremos una cucharita para medir, algo para mezclar, un envase y les voy a enseñar también tres formas de cómo los pueden guardar. Así que vamos a comenzar primeramente poniendo el agua tibia en el envase, después vamos a medir dos tercios de alcohol, que es más o menos un poquitico más de media taza. Enseguida vamos a poner una cuchara completa de jabón de platos de cocina. Y vamos a poner aceites esenciales para que el olor no sea así como tan fuerte, por eso le digo que esta parte ya es opcional, este que estoy poniendo es de eucalipto, unas 20 goticas yo creo, como 30 leche, y ya lo puedes dejar así, lo mezclas muy bien, pero como yo son muy resecas las manos, entonces me gusta ponerle unas dos cucharas de crema humectante, para que así no se te vaya, porque el alcohol tiende a resecar un poco. Lo van a revolver muy bien, que quede, que se disuelva muy bien la crema. Si tú quieres puedes poner una crema aquí, así lo decías, pero lo voy a necesitar. Ya teniendo la mezcla lista, entonces ustedes lo que pueden hacer es, en un envasecito así que tenga tapa, pueden doblar el papel, este papel que tengo yo es, mira, así es la partecita de grande, pero lo pueden cortar a la mitad. Entonces como yo lo corto, tengo a la mitad, lo van a doblar, como no sé, unas 20 de ellas. Mira, puse más o menos como 28, entonces ahora lo van a poner en su envase, mira. Y le van a poner más o menos como la mitad de la mezcla. Recuerden que las toallitas, si cortaste más o menos así, va a quedar chiquitico. Entonces se la echan todas y van a poner más papelito o toalla. Al final, amigos, le puse el doble, o sea, 50 toallitas, pero si tú quieres también para mantenerlas y llevarlas en la bolsa, muy importante en la cartera, tomas unas cuantas y las pones para limpiar el timón o también los carritos del supermercado. Muchas veces tienen también bacterias y todo, así que muy importante. Ahora voy a enseñarles otra manera de cómo también pueden hacerlo. Voy a hacer la mezcla nuevamente. Ya teniendo la mezcla nuevamente, entonces vamos al rollito, a cortarlo a la mitad, dependiendo del envase que tú tengas, pero más o menos como a la mitad, con un cuchillo es fácil de hacerlo, que tenga filo. Mira, más o menos. Entonces, lo ponen en un envase de vidrio, de plástico, y ya utilizando un embudito, van a empezar a poner la mezcla. Se les va a hacer un poquitico de reguero, pero... Ahora si tú quieres, lo vamos a voltear. Se ve así como un poco paco, porque como está tibia el agua, más aparte por la crema. Y listo. Una vez que ya esté bien mojadito, déjalo por ahí unos dos minutos. Entonces vas a empezar a despegar el cartón. Esto despega súper fácil después de que esté mojado. Lo empiezas a despegar, a despegar desde abajo. Mira, ¿ves? Va a salir fácil. Todo el cartoncito. Mira. Y ya, amigos, listo. De la parte del centro ya pueden empezar a usarlo. Y entonces ya se desinfectan sus manitos. Y lo que me gusta es que, como le echamos cremita, entonces no queda como tan, tan seca la mano. Pero bueno, amigos, recuerden también que lo pueden usar en las puertas de las entradas de la casa, en la del baño, que uno siempre está abriendo y cerrando. También lo pueden usar ahí. Bueno, en cualquier parte. Así es de que espero que les haya gustado este video, que haya sido de ayuda para todos ustedes en estos momentos. Así que, besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.